Es una carrera, bueno, riesgosa, con muchos abandonos, con golpes lamentablemente, lo fue toda la vida, por eso mismo que se enaltece más el hecho de poder llegar. Sí, sí, nosotros lo sabemos bien, habíamos hecho seis participaciones anteriores, y bueno, siempre buscando llegar, porque con la camioneta se corre contra uno mismo. A veces decimos, uy, nos retrasamos una hora y media más en el VIVAC, y nos penalizan con 10, pero vamos a asegurarnos de salir con, incluso está con la comida, porque llegamos todos tan desfasados y tan tarde a veces, que llegamos a buscar la vida de comida y no hay más. Bueno, vamos a comprar algo para comer, para tener arriba la camioneta, porque había días de 13, 14, 15 horas con el casco puesto, y se hacía duro. Se asimila un poco lo que fue un automovilismo, que bueno, en el caso mío lo he conocido, porque uno ha leído, ¿no?, cómo era, el hecho de ustedes tener que reparar el auto, bueno, convivir con el piloto, bueno, todo lo que sucede, se asimila mucho a los viejos, grandes premios, por trazarle alguna similitud, José Luis. Sí, 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 el tema de la convivencia es fundamental, tuvimos una buena convivencia, nos pudimos quedar después de unos días con un mecánico más, que fue el de Roberto Naivir, que nos dio una gran mano, pero sacaron cuenta que una noche a Eduardo le tuvieron que pasar 4 sueros, porque estaba completamente deshidratado, tenía 8 o 6 de presión, y bueno, esas eran las condiciones con las que nos encontrábamos todos los días. Muy complicados, tratando siempre de seguir, sin penalizaciones, por lo general salvo esos 4 huevos que nos perdimos toda la carrera, sin penalizaciones en lo que era carrera. Bueno, penalizamos saliendo tarde del VIVAC, que te penalizan más, pero tratando de que la camioneta saliera segura. Preparado físico y también psicológicamente, mentalmente, para afrontar semejante aventura, ¿no? Cada protagonista me refiero. Mirá, nos preparamos como pudimos, porque se armó, se terminó de armar todo en el último mes, mes y medio, y bueno, fuimos a los ponchazos, medio acomodando una cosa, otra, Eduardo se inscribió, tenía 4 camionetas, fuimos con la más vieja de las que él tenía, una camioneta que ya es el cuarto Dakar, más 4 campeonatos argentinos, más el campeonato de navegación. Se hizo un repaso en el taller de Ricardo, un vecino de Eduardo, después se llevó a los dejatones a poner la electrónica, a hacer otros ajustes en los amortiguadores, y bueno, lo único que cambiamos fue un amortiguador en Carlos Paz, que fue todo asfalto, que salió mal, indudablemente, desde el taller. El turbo, por un problema de que cuando se colocó este turbo se han tapado las galerías de aceite con papel para que no entre mugre, y había quedado un papel, que fue lo que trabó el turbo. Y después cambiamos un precap, pero eso fue en lo que es el bivac, y tratamos de siempre estar con toda la camioneta al 100% de lo que se podía. Y Eduardo que llevó la gestión de la chata, por eso a veces quería ir más rápido, pero bueno, Eduardo supo que ese era el ritmo, se imprimió ese ritmo, un mismo ritmo más o menos como iba Alicia Reina, que tuvo por ahí algún inconveniente menos que nosotros. Nosotros estuvimos en la etapa de San Juan, faltando 10 kilómetros, se nos cortaron los bulones de la masa. Teníamos una masa colocada de repuesto en una de las llantas, la cambiamos, y por 10 minutos penalizamos como 10 horas, por llegar a 10 minutos tarde. Pero bueno, la carrera era llegar y se llegó. Bueno, tuvimos una largada aquí en Arrecifas, en tu caso llegaste hasta el puente, estabas ahora para alargar la prueba, sí. Faltaban 5 autos, ya estábamos con el casco todo en el volante para hacer la prueba, y bueno, lamentablemente sucedió este desgraciado episodio, que creo que se tendría que rever un poco las autoridades de quienes otorgan la licencia, no en este caso la ASO, porque no hay gente de la licencia, viene esta piloto con una licencia de China, pero tendría que saber un poco quién es, porque no tenía ningún tipo de antecedente, y hace este desastre que lamentablemente nos perjudica a todos. José, gracias por recibirnos en esta mañana, disfrutar, lo he hecho, otra página más que estás escribiendo. Bueno, gracias, un cariño a toda la gente de Arrecifes, a todos los que nos apoyaron, y será hasta pronto.